hoy toca hombro estamos ya de camino al gimnasio para hacer un poquito de hombro para calentar porque mira cómo todo esto lleva ya tres días nevando ayer no nevó pero está todavía congelado todo y vamos a hacer hombro una rutina suave porque tengo el hombro un poco tocado yo tuve una lección de cuando peleaba y no me había vuelto a molestar pero he estado haciendo por ejemplo el viernes he trabajado 8 horas por la mañana 8 por la noche el sábado 10 el domingo 16 seguidas sin descanso el lunes trabajado 9 y tengo el hombro otra vez reventado así que me he hecho una rutina un poco adaptada al hombro sin mucho peso lo voy a hacer y la rutina consta de calentamiento como siempre siempre caliente la zona abdominal para la estabilidad de la columna y tal un poquito de cardio para moverme cardio como elíptica o algún cardio que involucre el movimiento de hombros para que calienten y después adaptado también un poco la rutina al gimnasio como estoy aquí sólo me queda una semana para aprovechar las máquinas diferentes que no tengo en cantabria en españa en el gimnasio de allí normalmente hago press de banca como el ejercicio o sea press militar como el ejercicio clave pero hoy lo voy a hacer para calentar simplemente con la barra que son barras olímpicas series entre 10 y 15 4 series 4 o 5 series para calentar y después movemos directamente a un press press de hombro en una máquina inclinada que es la diferente que yo en españa no veía y serían 5 series de 5 a fuerza máxima fuerza para que la última no lleguemos a las 5 y subiendo de peso sería el ejercicio de fuerza luego ya serían los ejercicios de volumen el siguiente sería con el disco sería una elevación lateral pero con el disco y centrando es mucho en que la mano no se caiga vale que mucha gente coge el peso y se le cae no la mano se mantenga subiendo una paradita y bajamos luego pasamos este 10 o 12 de este pasamos a elevación frontal que hay mucha gente que mete un poco hacia adentro vamos a hacerla totalmente recta vale elevación frontal con mancuernas entre 10 y 12 también y con una parada arriba y vamos a acabar con un elevación frontal con mancuernas entre 10 y 12 también y con una parada arriba y vamos a acabar con un con un facebook ah 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 con la cuerda bien atrás paradita atrás volvemos con series entre 10 y 20 vamos la primera la podemos hacer de 20 y vamos bajando hasta que el 10 sea lo máximo que podamos hacer vamos a hacer series un poquito más largas en este y al acabar en esta rutina yo voy a meter la terminal inferior en una máquina muy chula que hay que no había visto nunca y luego hacemos cardio 10-15 minutos y estiramos y esa sería toda la rutina de hoy es una rutina facilita porque tengo el hombro tocado es una rutina muy básica de hombro pero como quería subir por lo menos otra rutina antes de irme y hoy es el día que podía grabarla os la dejo por ahí bueno nos vemos en el siguiente vídeo que la siguiente rutina será en España ya chao